Ay, Mario, es que hicimos algo horrible. ¿El qué? Es que no te lo puedo contar. Mi padre no soportaba la culpa de haber hecho eso. Y el dolor de la muerte de mi hermano y... Incendió el laboratorio en el que trabajábamos con él dentro. Y yo intenté entrar para sacarlo, pero me cayó una viga incendiada en la espalda. Y si mi madre no me hubiera sacado, si no hubiera sido por ella, yo hubiera muerto en el incendio, quemado. Igual que mi padre. Vale, vale, ya está, ya está. Esta vez no entiendo a Culebra. ¿Le gusta a esa chica? Si es mucho más fea que Sandra. Además, una vez, hoy en su cabeza, como si tuviera un montón de bichos volando dentro. A lo mejor es lo que me ha dicho mi padre, que las novias a veces son unos bichos. Bueno, pues si Culebra no se va a beber la pócima, nos la bebemos nosotros, a ver la que sabe. Jolia. Muchas gracias. Gracias por haberme lo contado. Y... y te entiendo. Bueno, lo siento. Siento mucho lo que te pasó y entiendo perfectamente que te pongas así cuando lo recuerdas. Fue hace muchos años. Pero... Quizá tenías razón y... Y no necesitaba sacarlo. Ah, las... Las instrucciones del juego este de Carlitos, que supongo que lo abrió, se lo olvidó por allí tirado. Martín lo tiró con... Lo he tenido que recoger de la basura. Pero... Si yo lo llevé precintado, y Carlitos no lo abrió. Bueno, todo sea por la ciencia. Espera. ¿Y si te la tomas y luego te enamoras de mí? Y te pasa lo que a Culebra. Que mientes y no le dices a la gente que la quieres. Yo no creo que me pase nada. Yo siempre le digo a la gente cuánto la quiero. Julia, ¿qué pasa? ¿Eh? Julia, ¿qué te estoy hablando? ¡No! ¡No! Julia, llévatelos. ¡Venga, Julia! ¡No! ¡No! ¡No!